y muy buenas gente linda gente hermosa gente linda espero estén teniendo un buen día y espero se le estén pasando muy bien estamos en un episodio en nuestra serie estar igual y vamos a seguir con el tema que habíamos dejado el episodio pasado que era el tema de empezar a rushear niveles no en la mina recuerden que el episodio pasado bajamos 10 niveles del 45 al 55 mi intención ahorita es bajar de perdida el piso 70 en este episodio y por ejemplo como ya va a terminar la temporada hay que empezar a a guardarla en la verdura y la fruta que cosechemos porque a inicios de de temporada vamos a tener por relativamente bastante dinero y lo cual nos va a ayudar a al tema de de comprar objetos la idea ahorita por ejemplo estuve pensando como mañana van a nacer todas las plantas que tenemos pendientes sería una muy buena idea mejorar la regadera el día de hoy porque porque como mañana ya van a crecer las plantas no hay necesidad de regar las necesidades regar las gente por lo tanto sería una buena idea hacer eso y sacarle provecho no así ok lo único malo que como vamos a dejar esto así libre le falta un día esto ya está listo se nos va el tema de la tierra se nos va a echar a perder como mantener que creaste armas más de este fertilizante y volver con el tema de la asada y así no ok pero la idea es esa gente sería buena idea mejorar en la regadera porque ya como mañana van a crecer y ya no vamos a tener tiempo para replantar más cosas lo más conveniente para nosotros sería eso sería hacer eso y ya pues para el verano literalmente estar con él ya mejorado la regadera y ya no batallar tanto no si por ejemplo estábamos terminando casi a las 12 regando todo pónganle que sin los expresores que todavía en teoría no los tenemos en vez de las 12 podemos terminar a las 10 que quieran o no esas dos horas y nos van a ayudar bastante a ya sea rushear mina ya sea ir a pescar ya sea hacer misiones ok ya por ejemplo nos faltarían estos esto ya los podemos cosechar ok esto los pongo regar el arroz ya lo podemos agarrar esto todavía necesito regarlo ok así ok bueno la fresa ya ni la voy a regar porque pues ya no tiene sentido ya no me van a dar cosecha ok así 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 ya está ok esto entonces todo esto va a crecer mañana ya no va a crecer nada más por lo tanto si podemos darnos el lujo de de mejorar el tema de espérense espérense necesito una coliflor estoy viendo las misiones gente entonces al pierre que le gusta al pierre dónde anda el pierre de los últimos y favoritos frutas vegetales no me acuerdo que le gusta creo que debería haber puesto ese mod hay un mod gente que no si nosotros ponemos aquí el perfil no nos pone todo lo que le gusta ok entonces sería vender las cosas de vender las cosas de ir con joddy a ver espérense 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 necesito hacer las cosas bien necesito un poquito de tiempo para ir a la mina necesito cinco lingotes necesito la regadera que aquí la traigo la guadaña no la voy a ocupar así que para allá el pico esto voy a ocupar comida ok los cultivos esto todavía me falta podemos estar revisando gente para ver si podemos entregar algo pero podemos entregar todo podemos vender todo voy a ocupar una coliflor nada más para dársela yo di y yo di dónde supone que está yo di anda acá con sam el palo de mercadero así que vamos a vender esto primero a ver yo creo que lo que podría vender sería obviamente esto y vamos a dejar una vamos a vender esto vamos a vender esto y vamos a quedarnos con unas qué será se acabo de poner yo creo que con estas 10 nos podemos quedar y ya tenemos dinerito traen 20 unidades de cobre como aceptar la misión entonces en teoría debe andar por andar por este lado yo di el mercado hoja ok sería entonces pasarnos para acá y darle la coliflor qué buena pinta ok lo bueno que esto nos da dinerito de 240 que se iba a vender esa coliflor nos dieron 350 por lo cual está relativamente bien vamos a ir con cliente entonces pero si la pienso un poquito con el tema de mejorar las cosas porque van a ser 2000 monedas que no vamos a tener para gastar en cultivos pero también la pienso por el lado de que tenemos que tratar de hacer las cosas así porque nos vamos a ahorrar mucho en el tema de de los tiempos de los tiempos de regado así que podemos sacar buen partido entonces lo que nos toca hacer ahorita prácticamente es dedicarnos a la mina dedicarnos a la mina lo que resta del día y tratar de bajar de perdida al piso si estamos en el 55 bajar al 60 este día como no tenemos mucha suerte lo más normal es que eso pueda pasar ay los cumpleaños de piel robar una papa a ver a ver si le gusta el güey le voy a dar una papa o que no diga un regalo que detalle ok como ser amigo nos dieron 100 pesos en cuanto a piel subió un corazón y medio apreciado una papa está bien no subió mucho pero eso es algo ok entonces yo creí que no le iba a gustar que seamos sinceros o sea no manches se ponen muy mamoncitos a quien le di una vez un regalo al chain creo no le dio un regalo y no le gustó ok mi intención ahorita como ya son las 15 en teoría sería aguantar hasta las 12 como no tenemos tanta suerte podemos bajar 5 pisos de pilón o nos vamos a quedar así como en el 62 63 creo que pienso pero quien sabe capaz si y si nos toque buena suerte ya con el tema de la espada esta que traemos va a ser mucho más fácil ok ok gente regresamos llegamos al piso 60 nada más fueron 5 niveles y nos dieron esta arma que es una daga de cristal recuerden que cada 10 niveles nos están dando en un cofre pues cosas 4 10 de daño golpe crítico más 2 daño crítico más 50 peso más 5 el problema aquí es el peso pesa mucho en teoría es muy lenta el arma chequen ok pero para hacer una daga no creo que tenga tanto problema una daga es para corta distancia y nos quedamos con 7 de salud nos acabamos todas las papas o sea jugamos al límite ahí para llegar al piso 60 realmente si estuvo si marca el pico el tema del pico que estamos utilizando más energía no estamos avanzando mucho ok entonces prácticamente esto es todo lo que conseguimos no conseguimos gran cosa estas 10 menitas los lo más rescatable por así decirlo y este diamante ok hay muchas cosas que podemos entregar pero no lo vamos a hacer porque necesitamos primero hacer otras cositas antes de ok sería eso dejarlo fundiendo esto y vamos a dormir ok a ver 27 mañana va a llover pero ya mañana ya para que quiero ahí quiero eso pues no o sea lo ideal ahorita como ya creció todo no es necesario regar es lo que les comentaba ok entonces estos días nos vamos a dedicar fula a minar y fula a pescar o hacerlo de la trampa de cangrejos hasta empezar a ruchar trampas de cangrejo para pues de perdida tener unas no no quiero no mijo ok creo que este todavía no está porque no lo regué algún día pero por ahí se va a quedar ya todo esto lo cosechamos en teoría deberíamos creo que subir otro nivel subimos uno ahorita ya con unas coliflores si no lo subimos nos vamos a quedar de perdida tres cuartos porque entre más difícil sea o más tarde en crecer la verdura nos da más experiencia al cosecharla y creo que vamos a estar ahí cerquita si miren un punto nos faltó no mames es neta ok este esta hubiera estado buena una patata cosecharla entonces he visto un artículo en el periódico local espero que la vida de campo te trate muy bien si mami gracias este vamos a entonces como les había dicho gente nos vamos a dedicar ahora a minar a full como ya tenemos armas por decirlo así tenemos armas tenemos bastante fruta que podemos vender pero si me voy a quedar con con unas pocas que sería vender es que voy a quedar con unas pocas para el tema de encurtidos yo creo que me puedo quedar con esto vender esto 45 88 vender esto vender esto y esto quedármelo como como para comer entonces lo ideal sería guardar esto la fresa también ahí la voy a guardar el puerro también me lo voy a quedar para comer y entonces lo que seguiría aquí es irnos a la mina ok gente volvimos y hice aquí cometí un pequeño error gente porque el tema de los tiempos no porque a ver ahí está lo bueno de la daga que podemos hacer eso porque hay cuenta que como están viendo los compañeros de Emily como están viendo aquí arriba y lo que hice fue tratar de ir a darle un regalo pero como eran antes de las 9 una de las cosas que no puedes hacer con los personajes es ir a sus casas antes de las 9 no puedes entrar oh mira que nos dieron no puedes entrar a ver botas de combate sería defensa más 3 inmunidad no preferiría la defensa ok y me tuve que esperar no pero el problema es que cuando entré una de las cosas que más le gustan a Emily son las amatistas pero cuando entré ah no se murió no mames vale muérete ok no se las podía dar porque todavía no salían de sus habitaciones a ver muérete muérete y pues fue tiempo perdido ahí prácticamente es todo así en pocas palabras por eso entré muy tarde a la mina no manches o sea puro tiempo perdido pero aunque como llegué a las 8 y media ya y ahorita eran ya las 10 ahorita que volvimos ¿no? a la mina o sea esas dos horas las perdimos por mucho pero ni Pepe o sea ni que hacer ni llorar es bueno ok entonces lo que vamos a hacer ahorita es tratar de rushear lo viste 40 tratar de rushear hasta el piso 70 a ver rollo enano 3 ay no me sirve de mucho este pues la daguita esta que era no no si me está sirviendo le estamos sacando provecho recolectamos esto yo creo que si podemos llegar ¿no? en teoría ya muere este cabrón esta gente difícil se hace ok estas vetas son de diamante gente esta si nos conviene romperla si o si porque un diamante vale 750 es el mineral más más caro del juego ya pues después más adelante podemos hacer un tema ahí con los cristalarios y para el que no sepa que es un cristalario prácticamente es una máquina que duplica minerales no si tú ocupas no sé diamantes puedes construir todos los que quieras y estar duplicando obviamente se va a tardar un tiempo en duplicar pero pues valdría la pena sinceramente si quiere conseguir dinero o si por ejemplo quiere construir una una de esta para mayor una quesera no sé si es el nombre nos serviría los cristales terrestres y podría ser una unos cristalarios de cristales terrestres ¿no? joder a su madre cómo tardan morirte loco ok para rusear bastante ¿no? es lo que es lo de lo bueno que le puede sacar eso ok vámonos para este lado a ver qué hay interesante si tuviera un poquitito más de daño estaba la gente fuera fuera God la neta está muy buena tiene mucho crítico tiene bastantes cosillas pero pues pero como no tiene mucho daño no es como que guanchotee con el con el movimiento especial a los monstruos a menos que salgan los críticos sin pensarlo aún para abajo más diamante cinco cinco golpes ocupa la mena de diamante la piedra de diamante para romperse con el hacha con el hacha no con el hacha de de cobre a ver nos quedamos con estas diez patatas porque pues para esto las vamos a usar para regenerarnos un poco nos quedamos con quince coliflores para a ver ¿te mueres? no no te mueres vámonos sesenta y nueve piso sesenta y nueve ya estamos cerca gente del piso ochenta ahí es cuando va a empezar la verdadera diversión y el verdadero tormento porque ya lo mostro que empiezan a aparecer después de los pisos ochenta son bastante peligrosillos ok aquí van a después de este piso van a empezar a aparecer esqueletos tirachinas la verdad yo no soy un fanático de las tirachinas van a aparecer este tipo de monstruos ya gente que nos van a dar fragmentos de hueso y estos fragmentos de hueso los podemos usar para no tienen mucho uso sinceramente no tienen mucho uso pero se pueden craftear varias cosillas con ellos este cabrón muere este cabrón a ver podremos llegar al setenta y cinco ahorita podría ser ¿no? vámonos a ver lo ideal sería tirar las botas de Tundra 150 pero como tenemos este rollo creo que podemos tirarlo vamos a tirar la salvia tiramos ese rollo gente porque ya tenemos uno ahí en nuestro en nuestro inventario entonces me voy a comer el puerro para abrir para abrir un poquito de ¡no! valiendo madre o sea le di el salir en vez de comerme la patata no madre si madre si seré wey bueno nos sirve de todos modos nos sirve esto porque podemos ir con con ¿cómo se llama? al bar bueno ahí a la a la cantina al salón fruta estelaria y darle el regalo a Emily ok aquí hay una animación ¿no? ¡Suscríbete! 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 receta. Está el mercado. Tenemos bastante suerte. Así que en teoría debería ser mucho más fácil ir a minar. El tema de la tirachina no la voy a usar. Vamos a ir a... Ya sé que estoy dejando esto, gente. No necesitan recordármelo. Vamos a ir al mercado en ambulante. Vamos a enseñar un poquito cómo se maneja ese tema. En el mercado ambulante pueden aparecer varias cosas que son, por decir así, difíciles de encontrar. O artículos que son difíciles de craftear. Por lo tanto, sí nos conviene. Lo que son los viernes y los domingos, va a venir esta señora a ponerse aquí en este lugar. Y nosotros podemos comprarle cosas. Ok, vende muchas cosas, ya sean caras o acá. Aquí, por ejemplo, nos está vendiendo un expersor de calidad. Esta semilla rara la ocupamos por un tema de la fruta estelar. Un expersor está muy caro. La pila también está muy cara. Yo creo que esto es lo único que podemos... Siempre en el otoño tarda en crecer toda la estación. Ok. Ok. Yo creo que es lo único que podemos comprarle ahí. Y yo creo que vamos a tratar de comprarle todas las semillas raras que nos venda. Cada que vayamos a visitarla. Porque esta semilla rara nos va a parecer una... una fruta que si se la damos al guardián del bosque nos va a dar una fruta estelar. Y esa fruta estelar nos va a subir ya sea la energía. No me acuerdo cuántos puntos. Pero nos va a servir bastante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es tratar de ir por la regadera. Hay que tratar de ir por la regadera de una vez, gente, porque si vamos mañana, vamos a tener que esperarnos hasta las 9. Y pues ya para que nos podamos tener las cosas ahí ya. Yo creo que estando de una vez aquí o yendo para allá con Clint, vamos a llevarle el hacha. De una vez el hacha. Vamos a craftear esto. Nos llevamos el hacha. Recuerden que es media hora lo que tarda esto. Así que, pues eso, gente, así nada más. De poquito a poquito estamos avanzando. Mejorando la herramienta y demás. Yo creo que ya después de mejorar la regadera o más bien el hacha, vamos a ver. Ya lo que seguiría sería otra vez el pico. Pero a hierro ahora sí, ¿no? Yo creo que de estos 26 voy a guardar 5 o 6 mil. Y los otros 20 mil va a ser exclusivamente de puro cultivo. Voy a guardar eso para mejorar el pico a hierro. ¿Por qué? Porque el pico a hierro nos va a permitir picar, golpear una sola vez. Ah, no seas wey, pendejo. Llevo un lingote nada más. Bueno, el pico de hierro no va a servir para golpear una sola vez en los pisos 40-60. O 40-80, perdón. Pero en el tema de los pisos de 80 para arriba ya nos va a costar. En vez de un golpe nos va a costar 2. Así que debemos de ser muy... tratar de llevar el paso, pues, ¿no? En ese aspecto. Pero, pues, ahí de fuera vamos relativamente bien. Nos estamos empezando a recuperar en cuanto a tiempos. Estamos en el piso 70 en la mina. Lo ideal sería bajar al 80 como mínimo y tratar de llegar al 85 si bien nos va. Ya tenemos una espada relativamente fuerte. Es la espada ósea. Ya para los enemigos que nos vamos a enfrentar va a ser un arma relativamente buena dentro de lo que cabe. Así que, pues, vamos por buen camino, gente. Vamos por buen camino haciendo todo lo que podemos. Ya tenemos la regadera. Vamos a mejorar el hacha. Ok. El hacha lo tendríamos para el 2. Si las cuentas no fallan. Sería así porque contaría el 28 primero y hasta el 2 ya lo podrá recoger. Pero como no le estamos dando tanta prioridad al tema de... de la madera. De momento, ¿no? Luego sí vamos a ocupar. Podemos darnos el lujo de no estarla usando ahí, pues. Ok. Ok, gente. Ya estamos aquí. A ver, de primera sería, pues, rushear todo esto. Cortar todas estas piedras o romper más bien. Y como tenemos un día con suerte, en teoría deberíamos de conseguir varias cosas. A ver si podemos subir el nivel de combate también. El pedo es que como que no... no está queriendo como que la suerte querernos dar nada. Pues piedra nada más está soltando, pero de ahí en fuera no. Imagínense si diera experiencia toda la piedra que rompiéramos. Como ya hubiéramos rocheado nivel 10, facilísimo. Ok. Chequen el tema con lo de las babas. O sea, literalmente la maté de tres golpes. Ok. Los esqueletos aquí. Fíjense. O sea, fue muy rápido. O sea. Nada que ver. De volante se ve el tema del arma. Y aunque sea limosneada. Órale, cabrones. A ver, este malo mataste. Que Yo wey también. Ok. que me dieron aquí fragmentos pues nada nomás eso pero ojalá tuviéramos bombas si tuviéramos bombas fuera más fácil nos haríamos camino mucho más fácil pero pues allá va a ser en el futuro ya cuando entremos a la mina de la caverna calavera que vamos a poder entrar cuando desbloqueamos el autobús y podamos ir al desierto y estando allá prácticamente cuando pase eso gente se va a desbloquear como que otro 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 mundo si esa parte de la historia que llamó el 75 ok ella poco gente quiere desbloqueando todo pues el juego en sí no está largo gente la neta el juego en general así no está largo o sea no tiene un fin no pues puede estar todos los años que quieras pero así si tú te quieres completar el juego al 100% en teoría si está un poco complicado algunas cositas no más que otras pero si se puede si se puede completar el juego entonces lo ideal sería es completarlo no vaya vamos a tratarlo de hacerlo en esta serie porque ahora si la serie pasada no la terminamos por unas circunstancias que pasaron no se puede terminar pero este la neta vengo muy inspirado vengo haciendo bastantes cositas de este el canal viene creciendo últimamente ha crecido muy bien ahí vamos de poquito ay we a ver le reperdí a rushear el 80 juventud ya con el 80 ya triunfamos en este episodio que vamos a empezar a rushear el tema de oro porque el plan aquí sería conseguir oro para el tema de de los aspersores de calidad empezar a rushear aspersores porque pues sinceramente está lo que viene siendo hasta otoño vamos a dedicarnos más china al tema de a ver aquí conseguimos las botas de fakir que nos dan 3 y 3 aquí tenemos puro estrés y nos cambiamos esto ahora sí gente chequen eran dos golpes y recuerden que eran dos golpes 1 2 1 2 ok aquí creo que siguen la misma temática pero que después del piso 100 es cuando se empieza a complicar pero eso sí los monstruos van a durar más van a tener más vida van a aguantar un poquito más entonces ya estando aquí podremos rushear el piso 85 es la pregunta aquí no vamos a comer otras dos no pues para hacer el último día de primavera le sacamos mucho provecho en jugamos muchas herramientas estos últimos días mejoramos casi todas las herramientas para el que no sepa la única herramienta que no se puede mejorar es la aguadaña por qué porque la aguadaña no vamos a poder conseguir otra en cuando desbloqueamos el la cantera y cómo se desbloquea la cantera pues cantera peñasco retirado vagonetas aquí cuando nosotros consigamos todo esto que son las recolecciones el peñasco retirado las vagonetas esto sería lo más fácil al chile yo creo que deberíamos empezar a entregar esto porque las vagonetas va a ser mucho nos va a ahorrar mucho tiempo sinceramente y subimos el nivel en tema de minería subimos a nivel 5 por lo tanto y creo que también subimos el nivel en combate no estoy seguro entonces vamos a elegir dos profesiones que subimos a nivel 5 vamos a poder elegir entre dos profesiones a ver que nos a ver que nos pueden soltar ok ahí estamos viendo menos de oro 1, 2, 3, 4 con 4 se rompen ok 1, 2, 3, 4 ok la habilidad especial de estas espadas es cubrirse cubrirse y le devuelves un poco de daño al atacante ok al chile gente ya me estoy emocionando aquí porque ya estamos avanzando bastante fue un día muy bueno ahora sinceramente 3, 4 nos comemos las dos papas que nos faltaron gente para hacer espacio y abrir espacio para este este mineral rubí ok bajamos 84 ya nos faltaría un piso y es el tema con la suerte gente si nosotros tenemos un día de muy buena suerte que literalmente es casi una suerte máxima nos va a ir muy bien nos vamos a poder rushear muchos pisos o vamos a tener suerte en otros aspectos uy estos son los que aquí en estos pisos gente vamos a batallar mucho con el tema de de los monstruos nos van a quitar muchísima vida aquí lo que yo puedo hacer es que sería sería bueno tirar los huesos yo creo que los fragmentos de hueso que es lo más no lo más inútil pero lo bueno si lo más inútil porque no tiene tanto uso aquí las algas las semillas vamos a ver que podemos recoger aparte de esto uh mira dos menadas más ok rubíes no eh la neta si me sorprendí porque tuvimos bajamos bastantes pisos bajamos literalmente en dos días bajamos los 40 pisos ok llegamos al 85 ahí está ahora sí vámonos yendo aquí por ejemplo gente como ya desbloqueamos varios pisos podemos ir aquí con con el viejón ya cerró y nos van a vender por ejemplo armas más poderosas o armaduras que podemos ir eh mejorando equipándonos a nosotros para pues ya sea aguantar más pegar más necesitamos también anillos de de iluminación por lo cual necesitamos 5 lingotes de ¿de qué eran? de hierro y 5 esencias solares las esencias no sé si las tenga todavía los los lingotes de hierro sí los tengo pero no sé si usarlos ok aquí en la cueva ¿cómo andamos? ya tenemos varias frutas ya en el siguiente capítulo podemos empezar a a ver ese tema ok entonces vamos a estos ya son minerales nuevos las botas de fakir aquí las voy a poner la regadera hierro digo de cobra ya está aquí ok fue un día muy fructífero sinceramente 85 pienso 85 combate nivel 4 anillo de guerrero y el nivel 5 en minería aquí gente hay que elegir sabiamente ¿qué podemos hacer? lo más correcto o lo más rápido para nosotros si queremos rushear minerales sería esta profesión que sería una mena más probeta si nos aparecía una mena de hierro ahora nos van a aparecer dos si nos aparecían dos nos van a amanecer tres o posibilidad de que las gemas aparezcan en pares a mí el tema de las gemas no me llama mucho preferiría el tema de la mina por lo tanto vamos a elegir esta profesión ok entonces gente yo creo que fue un día muy bueno terminamos la primavera comienza el verano y yo creo que avanzamos bastante el siguiente capítulo vamos a ir por el hacha y vamos a rushear el tema de la mina al piso 100 así que gente espero les haya gustado el episodio y espero que nos veamos en el siguiente episodio así les mando un saludito que tengan un buen día buena tarde o buena noche y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye